Desde su anuncio, la película de FNAF ha sido un festival de teorías y explosiones para la comunidad. Desde saber qué pasó con el hermanito menor de Mike, hasta quién realmente es Steve Raglan, o el morado hombre. Pero hay una cosa que definitivamente nadie está tomando en cuenta. ¡Así es! Nada más y nada menos que el personaje secreto, de quien se nos han dado muchísimas pistas que hemos estado ignorando hasta ahora. Así que abrochen esos cinturones que se viene... Todo esto empieza unos días atrás, cuando en una exposición que hizo Blumhouse, la productora de la película, apareció la mismísima directora de las pelis de FNAF. ¡Así es! Pelis, porque se vienen cositas. Emma Tami. En una entrevista mencionando que había un personaje secreto que todavía no había revelado al público. Y tampoco había hecho aparición en alguno de los trailers, ni en ningún spot publicitario. Y esto cayó como un balde de agua fría para todos. Pues pensábamos que con tantas cosas, spots publicitarios y teasers, ya no sabían medio que spoileado todo lo que veríamos en la película. Pero resultaba que apenas ya estábamos viendo un poco de la superficie del iceberg. De hecho, sabemos tanto que medio internet, hasta yo, tiene videos hablando de la historia de la película. Es así que apenas la directora dijo esto, todo el fandom se volvió loco, buscando hasta por debajo del mundo cuántico pistas de cuál sería el personaje oculto. Lo que llevó a que, dentro de tanto caos, surgieran algunas teorías bastante interesantes de cuál podría ser el posible personaje secreto que veríamos dentro de la película de FNAF. Y bueno, no fue una tarea particularmente sencilla, ya que la franquicia cuenta con actualmente más de 300 personajes animatrónicos. Y aunque algunos claramente es casi imposible que aparezcan, como el maldito Ednard, hay otros que, si lo pensamos un poco, tan pero tan descabellados no suena verlos. Y entre estos personajes, tenemos el claro caso de... Este animatrónico quizá no es el favorito del fandom, e incluso bien podría considerársele uno de los más odiados por la comunidad tanto cuando salió como actualmente, pues muchos a día de hoy le tienen rencor por su risa y cómo funcionaba su gameplay. Y aunque parezca una locura, hay bastantes pruebas que podrían darle la razón a los locos que creen que Balloon Boy aparecerá dentro de la película de FNAF, ya que según lo que sabemos, este filme estará centrado en los años 2000, por lo que, siguiendo la lógica de la cronología de los juegos, está basado en el local de FNAF 1, teniendo lugar, obviamente, después de los acontecimientos de FNAF 2, que es una precuela, y en este establecimiento vemos un repertorio enorme de personajes que sería genial poder presenciarlos algún día en la pantalla grande, los Toy Animatronics. Tristemente, esta madre es un sueño medio imposible, al menos si consideramos que para 1987, en el final de FNAF 2, estos fueron destrozados por completo debido a la fatídica mordida de ese mismo año, lo que deja muy poquitos personajes dentro de esta gama de animatrónicos, capaces de ser reintegrados para el local donde toma lugar la película, que ocurre muchísimos años después de esos eventos, al menos si sigue la lógica y cronología de los juegos. Y entre esos personajes, Balloon Boy es uno de los que más probabilidades tiene de aparecer dentro del largometraje, al menos como una referencia, pues este animatrónico jamás fue hostil contra el jugador, y de hecho, solamente se paraba a reírse de nosotros, después de habernos quitado las baterías. ¡Un genio! Sin embargo, hay otros argumentos que juegan en contra del pobre y su cameo, pues está el hecho de que sí que aparece una referencia a él en uno de los dibujos estampados en la pared falsa del tráiler, con los que se topa Abby en algún punto, algo que contradice por completo las palabras de la directora de que el personaje secreto no ha aparecido en ningún tráiler. Y afortunada, o desafortunadamente, Balloon Boy, por más que haya aparecido como un simple dibujo, sí que cuenta como un easter egg que salió ya en el material promocional de la película, por lo cual si confiamos en esta mujer, debería de estar descartado. Pero no se pongan tristes, porque seguro no será el único personaje secreto que veremos en la película, ya que tenemos a... No sé si sea el destino que pedo, pero justo hace solo algunas semanas hablamos de Shadow Freddy en el canal, y como este es quizá el personaje más olvidado y desperdiciado dentro de la franquicia. Y pues parece que Scott vio el video y dijo, ¡Pues es verdad! Y solo unos días después, a través de un video oficial subido por la misma Universal Studios, de una duración aproximada de unos 9 minutos, se enseñaron algunos clips de la película a modo de grabación de cámara de seguridad. Y entre todos esos, estaba nada más y nada menos, y nada más, que Shadow Freddy. Es como si Scott hubiese buscado dentro de su cajón de personajes olvidados, y dieron el clavo para agregar un personaje misterioso a modo de easter egg. En ese mismo video, se nos enseñó un pequeño adelanto de este personaje, y eso volvió bastante locos a los fans, pues pudimos haber esperado de todo, menos el regreso del mítico Shadow Freddy. De momento, no sabemos qué rol cumplirá dentro de la película, o si es que realmente será importante, más allá de tener una aparición como easter egg. Pero no cabe duda, que ver de vuelta al menos a uno de los Shadow Animatronics, es una de las cosas menos esperadas para un filme como este, donde ya tenemos un repertorio bastante grande de personajes. Sin embargo, aunque sea emocionante ver dentro de la peli, a un personaje tan mítico como lo es Shadow Freddy, al igual que Balloon Boy, y muchísima gente también sospecha que este quizás no es el animatrónico oculto del que nos estaba hablando la directora, pues ya apareció lo que se podría decir como material publicitario, hecho por Universal. Y si ya lo enseñaron con antelación, significa que realmente, por más que nos duela, este no va a ser ese personaje del que Emma nos había hablado en aquella entrevista, lo cual solo nos deja dos posibilidades más de personajes que veremos dentro de la peli. Y uno de ellos, ni siquiera es un animatrónico, sino más bien una persona. Todos sabemos que la franquicia de FNAF está repleta de personajes que seguramente la mayoría se conoce de memoria, pero aunque no lo parezca, también tiene otros personajes humanos, además de William Afton, y su hijo. Y uno de los más queridos es el mismísimo Henry, el ex mejor amigo que es en realidad su peor enemigo. Ocurre que Henry ha sido uno de los personajes más importantes dentro de la historia de FNAF, siendo el cofundador de Freddy Fazbear Pizza y Fredbear Family Dinner, y básicamente uno de los responsables de que hubiera tanto desmadre en la franquicia. También es el que incendió vivo a William Afton y el resto de animatrónicos en Pizzeria Simulator, pero eso ya ocurre bastante después. El punto es que es vital tanto para el comienzo como para el final de la historia de la saga, y muchos tenían la esperanza de verlo de alguna forma dentro de la película. Por lo que si tenemos a Steve Ragland como la antagonista principal de esta, como si fuera a William Afton, haría algo de sentido que Henry apareciera en algún momento. Y si lo piensan bien, es una posibilidad bastante coherente, pues hablamos de un pibe que prácticamente no se acompañó en todos los juegos y que sin su participación, muchos de los eventos dentro de la cronología del oso animatrónico seguramente no hubiesen ocurrido. De hecho, originalmente muchos fans teorizaban que Hank, un personaje que hace vida en la película como uno de los ladrones que se meten a robar dentro del Freddy Fazbear Pizza, sería Henry. Pero esto fue rápidamente desconfirmado, por lo que si es verdad que Hank no es Henry, cabe la posibilidad de que lo veamos realmente dentro de la película, pues igual y no tanto si consideramos que el papel de Henry dentro de la historia de FNAF es por lo general intentar acabar con William Afton. Y considerando que apenas ya estamos viendo la primera película de una trilogía, sería bastante ilógico meterlo así sin más. La única forma posible de que lo incluyeran sería como un cameo estando dentro del traje de Fredbear que lo vemos usar en los libros. Pero considerando que ya Golden Freddy aparece en la peli, por lo cual Fredbear se murió, esto se descarta por completo. Sin embargo, no perdamos las esperanzas, porque la que sí que tiene posibilidades de aparecer es su hija, Charlie, cuya alma quedó atrapada dentro de... Y aquí es cuando llegamos a la parte más importante de todo el video, ya que si bien los personajes que vimos antes son perfectos candidatos para aparecer dentro de la película de FNAF como easter eggs o antagonistas, la realidad es que ninguno de ellos tendría tanto impacto como Puppet o la marioneta, pues solemos olvidarla, pero es casi el personaje de FNAF más importante de todos, ya que ella es quien coloca las almas de los niños dentro de los animatrónicos del primer juego, siendo la encargada al mismo tiempo de guiar las almas de estos en su búsqueda de venganza y aunque no lo crean, sí que estuvo presente en el local de Final Fantasy 1, sin que lo supiéramos. Y es que Puppet está poseída por el alma de la hija de Henry, quien fue asesinada por William Afton, siendo la primera de todas las víctimas que tuvo el hombre morado, muriendo trágicamente a las afueras del local bajo una tormentosa lluvia, por lo que hace perfecto sentido que Puppet aparezca dentro de la película de FNAF al menos como un cameo o easter egg, no solo porque es la que prácticamente ha cuidado de las almas de los niños durante todo este tiempo, sino que junto a Golden Freddy son de las entidades más poderosas dentro del canon de FNAF. Además, hay que considerar que en ningún momento ni en los trailers ni material promocional ni muchísimo menos en ningún teaser ha sido nombrada o enseñada de alguna forma, quedando únicamente para la gente que vea la película el saber si realmente aparecerá o no. Y acá va un dato extra que puede confirmar su aparición, y es que recientemente se filtró una de las canciones que aparecerá como soundtrack del filme, y una de esas suena muy parecida a la de My Grandfather's Clock o el reloj de mi abuelo, el mismo tema que aparece junto a la marioneta en FNAF 2 una vez que le damos cuerda, algo que de ser cierto confirmaría de una vez por todas su aparición dentro de la peli, y además de eso nos haría ver que tendría su merecida representación que tanto esperábamos ver, pues hay que admitir que Puppet es al menos espeluznante, diferenciándose mucho en apariencia a los demás animatrónicos, siendo un personaje que casi nunca habla o hace nada frente a nosotros, que con sus ojos vacíos era un misterio o incertidumbre interesante, y no podemos olvidar lo enorme que es comparada con el resto de Trónicos, por lo que si es que llega a aparecer dentro de la pelicula, sería definitivamente el personaje secreto que nos haría decir el cine en el cine. Esta fue la historia del personaje secreto dentro de la pelicula del FNAF. ¿Creen que haya otro personaje oculto dentro de la pelicula? ¿Será ese Puppet? Y así más que decir y esperando que les haya encantado ¿Me piro o vampiro?